Sí, estamos muy contentos. 60 años de relaciones diplomáticas con Corea. También destacar el gran papel que hemos tenido desde el año 90 y uno con JICA, también trabajando muchos de los países con COICA. Entonces vemos que los países asiáticos, en el caso de Japón, Corea, han venido haciendo unos esfuerzos importantes y hoy destacamos el gran esfuerzo de Corea, COICA y el trabajo que venimos realizando con ellos en materia de educación, salud, desarrollo. Sí, estamos ya en la última fase del Tratado de Libre Comercio. Como ustedes saben, acabamos de firmar el Tratado de Libre Comercio con Israel. Es una prioridad del presidente que podamos avanzar en los temas de las negociaciones con Corea del Sur y lo estamos haciendo. Bueno, después del Tratado de Libre Comercio pasamos al proceso de ratificación. Creemos que será en este año. Tenemos una serie de reuniones importantes ahora en noviembre y también una reunión de trabajos a nivel de ministros de Relaciones Exteriores. Bueno, como ustedes saben, hemos venido trabajando en el hecho de reconocer que los grupos masivos, irregulares o caravanas no son parte del proceso que nosotros nos hemos comprometido a hacer, que es generar una migración ordenada, segura, regular y educativa. Sobre esa base hemos combinado a nuestros países hermanos y vecinos, a que ellos también con su propio esfuerzo también nos ayuden a que esos flujos masivos, irregulares, se detengan y que por supuesto combatamos el tráfico de personas. Estamos trabajando fuertemente en este momento con México. Acabamos de hacer un despliegue en frontera con México para fortalecer los lazos, un operativo por punto. Lo propio estamos haciendo también con Honduras y con nuestros vecinos de El Salvador.